Decepción para los fanáticos del K-pop. BTS anunció el viernes la anulación de sus conciertos previstos en abril en Seúl debido a la epidemia del nuevo coronavirus. La enfermedad golpea especialmente a Corea del Sur, donde se registraron casi 600 contagios en las últimas 24 horas. La banda, uno de los fenómenos musicales más importantes del mundo, tenía cuatro fechas programadas en el Estadio Olímpico de Seúl para promover su último álbum, Map of the Soul 7, y se esperaba la asistencia de más de 200.000 personas. Pero el agente de BTS explicó que deben tener en cuenta la salud y seguridad de espectadores y artistas. Muchas actividades culturales y deportivas han sido anuladas o aplazadas en el país debido a la epidemia, incluido el Mundial de Tenis de Mesa por equipos. También se postergó la reanudación de las clases y algunas fábricas suspendieron sus actividades.